Hola Francisco, ¿cómo has estado? Francisco, imagínate que hay un tampón marihuanero. Este programa llega con el patrocinio de Tampones Álvaro Uribe. ¿Cómo? ¿Todo con eso? Los únicos que aguantan dos periodos. Bien, positivísimos días a todos nuestros oyentes. Yo soy su motivador de cabecera, Francisco, el coach. Oh, Francisco, porque en la vida hay que ser positivo. Hola, Francisco. Hola, Sara, que se deprime más que un calvo en una promoción de champú. Así que hoy vamos a hablar para ellos en mi capítulo del libro El Marzo Un Vivo, en el capítulo 873, 1439. Sí, ya lo he oído. No. 438, tiene toda la razón. Y 42. Hablo la historia de una vaca que se la dejaron a cuidar a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro tenía ganas de ordeñar la vaca. Pero la vaca lo miraba y no se dejaba ordeñar. Pero Nicolás Maduro no se rendía y trataba de ordeñar la vaca. Sin embargo, la vaca lo miraba y no se dejaba ordeñar. La moraleja de esta historia es, no hay que dejarse sacar la leche de cualquier pendejo. Bien, tenemos un oyente en la línea que quiere que le ayudemos a ver lo bueno y lo malo a lo que no ha hablado. Buenos días, don Francisco. Habla con Chini, con Chini Estrada. Hola, Sari. Hola, doña Chini linda. ¿Mi corazón cómo ha estado? Ahí vamos, mía. ¿Por qué está llorando, doña Chini? Por don Francisco. Esta señora sí es más cansona que un tampón con taches, ¿no? Bueno, cuénteme, doña Chini. ¿Qué le puedo ayudar? Ay, don Francisco. Es que quiero confesarle que estoy enamorada de usted. ¿Cómo? Mejor dicho, quiero que me haga suya. Quiero que me dé como a ciclo en loma, como jabón que no pierda, como a máquina de afeitar el lavamanos, como bobo a pandereta. ¿Qué le pasa, doña Chini? No, doña Chini, cálmese, por favor, yo soy un hombre casado. Pero desde cuándo usted está sobrante. Usted está muy vieja para mí. Mejor dicho, usted está más vieja que la promesa del metro en Bogotá, señora, respétenme. Hasta esta semana se puso largosa y ya viene a decir que está casado. Así son en el chino. Son bracitos. Perdón. Pero usted sabe que entre más ganas, más ganas. Además, desde que furió a mi difunto marido, no siento el calor de un hombre. Pero cuando se le ha llegado. Mejor dicho, lo único que me ha hecho gemir fue una bandeja paisa que me comió a las doce de la noche. Uy, no, perdóname, pero yo no soy un chico fácil. Le recomiendo que se olvide de mí, por favor, de verdad. No, 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 o sea, no me interesa tener intimidad con usted. Lo brazico, yo. Pero usted debería hacerle el favor. No. Shh, shh, piénselo bien. Inténtenlo. Si usted hace el amor conmigo, le ofrezco cinco millones de pesos. ¿Cinco millones? Pero doña Chini, usted con esa experiencia que tiene me puede enseñar muchas cosas. Usted es una mujer todavía con el vigor de la juventud. Ya, pues, vaya, es una mujer interesante. Escucho.